Gracias, presidenta. Efectivamente, la violencia contra las mujeres constituye una de las más graves violaciones de los derechos humanos, de la libertad y de la dignidad de las mujeres. Atraviesa fronteras, atraviesa continentes, atraviesa también niveles económicos y sociales. El silencio ha sido, a lo largo de los siglos, el mayor cómplice de la violencia contra las mujeres y las niñas. Por eso el silencio y el aislamiento del confinamiento ha hecho que la violencia contra las mujeres haya aumentado. Algunos datos nos dicen que han disminuido las denuncias, han disminuido los procedimientos judiciales, las órdenes de protección. Pero la violencia ha aumentado, porque las llamadas de teléfono a los teléfonos especiales de víctimas han aumentado. Las mujeres y las niñas en sus casas, junto a su agresor, han llamado y nos han susurrado que las ayudemos. Por eso hoy, este 25 de noviembre, creo que es importante que a las víctimas les llegue un mensaje muy claro. El Parlamento Europeo, la Unión Europea, está con ellas, no están solas. Y como estamos con ellas, desde este Parlamento exigimos una vez más a los Estados miembros que no han ratificado el convenio de Estambul, que lo hagan Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria, Chequia y Hungría. Ratifiquen ya. Y a Polonia le decimos que no puede retirarse del único convenio, que es el único instrumento jurídico internacional que tenemos para luchar contra la violencia de género. Porque se trata del corazón del Estado de Derecho, que es precisamente donde se encuentran los derechos fundamentales de las víctimas. Por eso, comisaria, cuente con todo el apoyo para avanzar, para que efectivamente protejamos íntegramente a las víctimas, con una directiva sobre la violencia de género, incluyendo la violencia en los crímenes europeos que están escritos en los tratados. Y por último, quiero acabar diciendo que las víctimas que nos estén escuchando sepan que siempre este Parlamento Europeo está junto a ellas, junto a las víctimas, y enfrente de los agresores, y también enfrente de los que les amparan y justifican a día de hoy este horrendo crimen. Muchas gracias.